Hola, soy Luis José. Les presento mi video de la actividad 3 y 4. Les presento esta tabla donde se analiza el nivel educativo de mi familia. Con ella realizaré los gráficos. Como pueden ver, esta es la gráfica circular y la gráfica de barras del anterior. Pablo, se puede evidenciar que en mi familia el mayor porcentaje de estudios es la secundaria con 36%, y el menor es profesional con apenas 12%. Ahora en esta tabla tenemos las notas finales de 20 estudiantes, escogidos a la sala del grupo sexto de mi institución. De lo anterior, organizamos una tabla de frecuencias para construir una gráfica de barras y una gráfica circular. Acá se puede ver la gráfica de barras de las notas en cada rango según su frecuencia y la gráfica circular de la frecuencia relativa de las notas. Muchas gracias por ver mi video. Gracias. 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 Gracias.